En los últimos meses se ha visto un incremento en el precio de la canasta básica y otros insumos. Esto ha llevado a que las familias peruanas tengan un desbalance económico, ya que los gastos destinados a alimentación suelen ser mayores a los ingresos que perciben las personas con un sueldo básico. A casi un año de haber sido elegido presidente Pedro Castillo, una de las situaciones que está afectando a gran escala a la población peruana es el alza de precios de los alimentos. El economista Paul Cancán, supervisor en la Superintendencia de Seguros y AFP del Perú, nos indica cuáles serían los factores que han influido para que los alimentos suban de precio. Por el aumento de precios hay que tener en cuenta dos cosas. La inflación ahorita es un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional y también hay factores internos que nos están atacando, pero principalmente son esos factores internacionales que nos están haciendo pasar por esta situación, que es el caso, por ejemplo, del alza de los precios, por ejemplo, del maíz, de la soya, de los commodities internacionales y, por otro lado, también el alza del precio de los combustibles. Los combustibles están presentes, digamos, en los costos de transportes, etcétera, que al final encarecen todos los productos pertenecientes a la canasta básica familiar. Los factores que jugaron un papel importante en el alza de precios tienen relación con el comienzo del nuevo gobierno, pues la incertidumbre que causó en sus primeros meses resultó inestabilidad económica en relación con el dólar. En la medida que inició el gobierno de Castillo hubo varios saltos en el tipo de cambio, llegando hasta picos de 4.11 alrededor de los meses de octubre, noviembre, si más no recuerdo, y esto pues ha generado también estos efectos inflacionales. Esto da indicio de que el precio de la canasta familiar se incrementó debido a la subida del dólar, afectando el bolsillo de los peruanos y haciendo casi imposible la adquisición de productos básicos como el pollo. Tras el alza del precio del pollo, recorremos distintos mercados para conocer las declaraciones de los trabajadores de este rubro. La misma cantidad que vendíamos antes no se venden porque dice que está muy, muy fácil. La asamble de casa cuenta con un presupuesto y ellos ahorita están siendo los más afectados igual que nosotros, ¿no? Los trabajadores nos comentan que los productos básicos se han incrementado, lo cual está afectando la canasta básica familiar. Anteriormente el listro, en lo económico, costaba 5 soles y de ahí ha ido incrementándose a 6, 7, 8 y ahorita en la actualidad está 9,50. Esta situación ha afectado tanto a vendedores como clientes, además a diversos rubros alimenticios como pollerías y restaurantes que se vieron en la obligación de aumentar sus precios. Esto se debe a que la economía también se mantiene en un tenso compás de espera debido a las continuas entregas de bonos en nuestro país. Si estos bonos se dan solamente por una vez, el impacto es transitorio, ¿no? Si estos bonos se dan de una forma temporal o con cierta temporal, digamos, cada tres, cuatro meses, el impacto en demanda, pues efectivamente también va a ser permanente. Pero tiene un problema, lo que pasa es que eso termina al aumentar la capacidad adquisitiva, digamos, de algunas personas que no llegan a, digamos, a un sueldo mínimo o de repente son informales y que puedan ser beneficiados por esto, viene a generar un componente inflacionario en la economía. Estas medidas por parte del gobierno, si bien buscan ayudar a las personas con menos recursos, también crean un ciclo dañino para la economía del país. El dinero, que de cierto modo sirve para que las personas sobrevivan en una crisis, también reduce los fondos de un Estado de por sí, ya afectado económicamente. El periodista Humberto Jara recalca que lo hecho por los gobiernos respecto al dar dinero a la población tienen otros intereses. La Constitución no da vacunas, la Constitución no da dinero, la Constitución no hace hospitales, es una ley marco. Entonces, la pretensión de cambiarla en realidad tiene detrás motivaciones políticas, como la reelección, como la modificación de un esquema económico que hace 30 años nos guste o no los actores, como esquema económico funciona. Por su parte, el periodista Alex Emery resalta la situación de desempleo que está atravesando el país. Si la gente está sin empleo, no les pueden estar dando dádivas y bonos ad infinitum, porque eventualmente eso se acaba y no hay dinero para seguir subsidiando. En el año 2007 y después de muchos esfuerzos, el Perú logró el ansiado grado de inversión, una nota que las calificadoras de riesgo otorgan a los países para aprobar la estabilidad política y económica. Posible que Perú vaya a bajar, un peldaño sí, pero que pierda su calificación de investment grade, o sea, grado de inversión, definitivamente el país tendría que empezar a implementar políticas muy radicales, tendría que ser realmente muy radical los cambios en Perú para que esto sucediera. Actualmente, lo que sigue preocupando es el incremento de los precios de la canasta básica, que afecta a muchos peruanos que viven del día a día y no perciben un sueldo, por lo que la socióloga Ana Mendoza, licenciada en Sociología y Docente Administrativo de la Universidad Ucil, indica el impacto que ha suscitado al alza de precios de la canasta básica familiar. Esta realidad es a nivel general, nace pues desde la cadena del productor y tiene todo un impacto hasta el consumidor final. Como ves tú, muchos de los comerciantes cada vez tienen menor liquidez y por lo tanto pues una menor rentabilidad en sus negocios del día a día. Muchos de su capital de trabajo disminuido, en muchas circunstancias estos negociantes tienden a incluso a faltar el cumplimiento de sus pagos cuando tienen y por ende tienden a muchos a cerrar o poco a poco a tener menos personal. Esto que perjudique que tiene un impacto en los ingresos, cada vez en los ingresos, y también la capacidad de compra que pueden tener los consumidores finales. La política peruana ha generado una presión social por la informalidad del gobierno. La población está a la espera de propuestas eficientes para mejorar las gestiones que se vive día a día. Nos vemos constantemente estos cambios de ministros, que se ven opacados por denuncias, por malos manejos en sus gestiones, por antecedentes negativos que tienen, y ese constante no hay una cabeza permanente que ayude a enfrentar los problemas, los verdaderos problemas que tiene la sociedad o el pueblo que busca que se les escuche, que se les vea, que sus problemas se vean resueltos. Constantemente vemos la confrontación de poderes que hay en la política, ya sea con el ejecutivo, con el legislativo, están viendo sus intereses y no las del pueblo que realmente necesitan. La inestabilidad que tiene la implicancia, el dólar que a veces hace algunos meses como que bajó y ahora nuevamente tenemos esa alza del dólar en la cual busca o de cierta forma la depreciación de la moneda va a hacer un impacto. Las protestas y enfrentamientos han llegado a su peor momento, ya que ha generado muchos conflictos por décadas. La población peruana aseguró la falta de apoyo del gobierno del presidente Pedro Castillo. El gobierno no tiene la capacidad técnica para resolver esto, entonces la población poco a poco se ve afectada en la economía y eso hace que incluso no solamente los gremios, no solamente los sectores, sino las personas de a pie, que se ven afectados económicamente porque ya te das cuenta que el sueldo que tienes no alcanza, entonces la gente, las personas o cada sector, las mismas personas se van a juntar y se van a levantar porque no ven accionar de la cabeza, ¿no? Entonces aquí sí hay, como te digo, es un abono de tiempo que de no tomar sección para poder corregir algunas cosas y que esto poco a poco vaya surgiendo y que la economía se estabilice, pues puede pasar muchas cosas. De seguir por este camino, los problemas en la economía seguirían aumentando y el desarrollo del país seguiría en declive. Años de esfuerzo se verían truncando si este gobierno no toma alguna acción de manera inmediata, puesto como se acaba de demostrar en este reportaje, los factores internos como externos que generaron que el alza de precios de los alimentos se diera de manera descontrolada, donde los mayores perjudicados fueron las personas más necesitadas de nuestro país y el cambio que prometió el presidente Pedro Castillo queda en el vacío porque se incrementó la pobreza en un país de ricos.